Bueno, The Black Debacle de Sálvame y ahora sí que sí, porque la única duda que teníamos era oye, cuando metan una nueva serie en Antena 3, ¿tendrá la misma aceptación que ha tenido la serie Tierra Amarga? ¿O es que ha sido casualidad? Porque es verdad que Amar es para siempre no es tan vista. De hecho, en muchas ocasiones tiene menos audiencia que el propio Sálvame Limón, que es con quien coincide. Pero bueno, vamos a hablar de todas estas audiencias porque ha empezado de una forma brutal. Tierra Amarga, máximo de temporada y mejor cuota desde agosto, con un 17,6% de cuota de pantalla y 1.562.000 espectadores. Pero vamos a comenzar desde el principio. Recordaros, por favor, que le deis like, que hagáis el comentario, que es muy importante para el canal. Y vamos a empezar con la Isla de las Tentaciones 6 y hermanos que firman un empate técnico, 13,2. Vale deciros que he visto las estadísticas enteras y esto sería justo cuando coinciden los horarios de la Isla de las Tentaciones y hermanos. Bueno, justo lo que coinciden, mientras que las dos se están emitiendo, han obtenido un 13,2. Pero realmente no han tenido estas audiencias y en esta ocasión la Isla de las Tentaciones vuelve a ponerse por encima, por delante de hermanos, ¿vale? En cómputo global. Pero bueno, vamos a ello. No me enrollo, intentaré no enrollarme. Pero bueno, vamos con el Minuto de Oro, que os gusta saberlo, pasapalabras. 4.300.000 espectadores. Estamos hablando del pico más alto de pasapalabras. Y del día, 31,2% de cuota de pantalla. Según la cadena del día de ayer, Antena 3, 15,1. Tele 5, 11,7. La 1, 8,2. Esto hace que el mes lo llevemos ya bastante avanzadete. Estamos hablando que estamos a día 21. Esto es a cómputo del día 20, quedan hasta el día 28. Antena 3 ya irremediablemente volverá a ser líder una vez más. Y Tele 5 no tiene nada que hacer. Incluso aunque emitieran un Mundial de Fútbol ya no le da ni tiempo, ¿no? 14,2 para Antena 3. 11,1 para Tele 5. 8,8 para la 1. Bueno, vamos con el Prime Time. Como os decía, la Isla de las Tentaciones 6 realmente es la que se corona como líder de la noche. 13,2% y 1.543.000 espectadores. En cambio, Hermanos se quedaría con un 14,1 y 1.478.000. Pero, oye, si lo ponen líder en la Tele 5, en este caso la Isla de las Tentaciones 6, es porque en el cómputo global pues tiene mayor número de espectadores desde las 10 y 8 a las 12 y 49, que es lo que duró el programa, ¿no? El hormiguero, como sabéis, bueno, siempre brutal. 14,7. 2.208.000. Y vamos con la sobremesa. Para no enrollarme, a mares para siempre, como estáis viendo, siempre lo más flojito. 10,9.064.000 espectadores. Pero, pecado original, primer capítulo en la franja de la tarde, 15%, 1.344.000 espectadores. A ver, los primeros días son los más importantes. Normalmente el día de estreno es el más importante y normalmente luego tiende a bajar un poco, ¿vale? Es decir, no todo el mundo se engancha. Y es verdad que hay gente que en los primeros días, oye, se pierde el primer capítulo, los amigos o las amigas tomando café, oye, que no lo has visto, pero si es que es un pedazo de serie, no sé qué, y se enganchan al día siguiente. Con lo cual, la primera semana es la más importante, ¿vale? Pero bueno, yo creo que si se mantiene en el 14, como se ha mantenido siempre Tierra Amarga, 14 y pico, y 1.280.000, 1.300.000, creo que esta serie va a dar fuerte. Como sabéis, Tierra Amarga ya está a punto de terminar, con lo cual tenían que empezar a poner una serie nueva, ¿vale? Pecado original es también otra serie turca. En el caso de Tierra Amarga, no sé el motivo, será que está llegando al final. Máximo de temporada y mejor cuota desde agosto, 17,6%, 1.562.000 espectadores, brutal, la tarde de ayer para Antena 3. Y para Sonsoles o Negra, que roza el 1.400.000, con un 14,5% de cuota de pantalla. Ya pasa palabra, casi ni qué decir, tiene, ¿no? 24,1, casi 3 millones de espectadores. Y vamos con Telecinco, Sálvame Limón, 10,8%, 1.104.000, muy rácanas audiencias. Deben de seguir bajando, entiendo, ahora que no pueden crear o que no están dando el contenido que creemos. No, incluso no pueden tener trifulca entre ellos, esto es muy importante, no se puede faltar el respeto entre ellos, con lo cual entiendo que Sálvame lo va a tener muy crudo. Tienen que hacer un programa totalmente nuevo con los mismos personajes, va a ser muy complicado. Es que no pueden crear contenido ni siquiera con Carmen Borrego enfadándose con Kiko Matamor, o sea, no se pueden hacer estas cosas, no se pueden faltar el respeto, pueden debatir, como es lógico, pero no faltarse el respeto, con lo cual intuyo que los próximos días vamos a ver audiencias muy, pero que muy bajitas. Sálvame Naranja, 12,8.167.000 y 25 palabras, relación en cadena, bueno, mantienen ese 9 y pico el 25 palabras y Ongara Mendy con ese 7 y pico, que bueno, de ahí no se bajan, siempre rozando el millón de espectadores, pero no llegan, no llegan, 25 palabras alguna tarde si es que es cierto que ha llegado, pero ahí se queda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues auguro grandes tardes en Antena 3 y Sálvame entre la nueva serie Pecado Original, nueva serie Turca que están incluyendo con un 15%, 1.344.000 en su estreno, más que Sálvame no pueda hacer de Sálvame, pues que lo veo muy complicado y con estas audiencias tan bajitas, le auguro que es un futuro muy crudo, muy crudo, a no ser que con Supervivientes puedan crear contenido ahí, que empieza ya pronto, estas de aquí a que empiece, estas dos semanas, semana y media, van a ser muy complicadas para la cadena de Fuencarral. Dicho esto, amigos, dejen vuestros comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.